Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Germán desde este espacio La Forma Esfondo con otra nota. Hoy, precisamente, 4 de marzo de 2019, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, cumple 90 años. Y te voy a hablar de esto porque creo que es importante ver también qué está pasando del otro lado. También es importante ver qué está pasando con la oposición y cómo pretenden, pues, llegarle a los ciudadanos, cómo pretenden retomar poder que han perdido durante mucho tiempo. Este es el caso del Partido Revolucionario Institucional. Y vemos aquí que también iniciaron una campaña en Twitter y, pues, pretenden, obviamente, generar una imagen de fuerza ante los ciudadanos. Vemos aquí, dice lo siguiente, Hoy es un día para recordar que tenemos historia, pero sobre todo para reafirmar que tenemos futuro. Y, pues, sin embargo, de manera inmediata, le golpean, les contestan a los ciudadanos para, pues, tirarle a este partido que realmente ha perdido mucha credibilidad. Vemos aquí cómo le responden, le dicen, corrupción, asesinatos, saqueo a México. No, pues, ¡guau! Tirándole de manera inmediata, vemos cómo entonces los ciudadanos, pues, no están de acuerdo con esta campaña. Vemos aquí también, Alfredo M.A. dice, Descanse en paz, Partido Revolucionario Institucional. Vemos entonces que de manera inmediata los ciudadanos están contestando, están diciendo que este partido, pues, bueno, ya se acerca a su fin, se verá en próximos días, vienen elecciones, ya veremos, vemos otro tuit aquí. Con orgullo celebro los 90 años de mi partido, de mis ideales, de un tricolor que ha sido pilar fundamental para la construcción y transformación de nuestro México y sus instituciones, porque 9 simboliza revolución. Vemos aquí, están intentando mandar una imagen de que el partido renace, que esto va a ser mejor, incluso la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz, vemos aquí, puso una nota en este periódico, Reforma, hoy, hablando del PRI, historia y porvenir. Y dice, entre los rescatables, la nota. El PRI es un partido con historia que se atreve a cambiar y que seguirá trabajando por un país más incluyente, seguro y justo. Vemos cómo, para la gente que está cercana a ellos, para quien creen en esta institución, están mandando mensaje de que, pues, no pasa nada, que el partido va a cambiar, que van a ser mejores, pero hay que recordar, tiene un nivel de desprestigio, un nivel de rechazo por los ciudadanos muy feo. Tal lo vemos así en los eventos que ha tenido el presidente López Obrador con gobernadores PRIistas, que los están abuchando, incluso aunque estén acusando que es un movimiento que se está dando desde el interior de Morena. No es cierto. Si observamos algunos videos, vemos cómo los ciudadanos, por su cuenta, tienen ese rechazo hacia este partido, que ha estado durante muchos años en el gobierno y nunca se ha visto realmente grandes resultados. Sin embargo, sí se ha visto que muchos de esos políticos allegados, pues, se han hecho inmensamente ricos, se han aprovechado del poder y, pues, no hay forma de defenderse. Vemos aquí también, ya, como les contestan también, PRI 90 años, 90 años y casi todos desaqueo, impunidad, masacre, desaparición forzada, traición, corrupción y qué más hay que celebrarle. O como decía Enrique Peña Nieto, aplaudirle. Y, pues, hablando de Enrique Peña Nieto, tan fragmentado está este partido, tan mal está que, repito, vienen elecciones, va a ser prueba de fuego, pero, pues, veamos que incluso algunos militantes del PRI quieren expulsar a Enrique Peña Nieto del partido. Vemos aquí esta nota publicada por El Imparcial, que tiene como título, Militantes del PRI exigen expulsar del partido a Enrique Peña Nieto. En la misiva, los PRIistas reconocen los reclamos sociales por la inseguridad, por la pobreza y la desigualdad, sumados, sumados a la corrupción. Vemos aquí, militantes del PRI exigieron a la dirigencia nacional, nacional, perdón, expulsar al expresidente Enrique Peña Nieto por el inmenso daño que le causó, llevándolo del triunfo del 2012 a la peor derrota de su historia en 2018. En una carta dirigida a la presidenta del Instituto, Claudia Ruiz, dicha expresión destacó que, una y otra vez se ha señalado el desprestigio que le ocasionaron al PRI la corrupción de destacados militantes como el propio Peña, algunos miembros de su gabinete y los gobernadores, cuyas candidaturas impuso él, es decir, Peña Nieto impuso estas candidaturas y pues quedaron muy mal, unos hoy encarcelados, algún otro prófugo y otros más aún al frente de sus entidades, peor aún son gobernadores. Así mismo señaló que el primer PRIista, nadie lo dudo, tuvo mano en las decisiones del partido en los últimos seis largos años de su gobierno y destacó que los reclamos sociales por la inseguridad, por la pobreza y la desigualdad, sumados a la corrupción, llevaron al gobierno a los niveles más bajos de desaprobación de que se tenga registro en la historia reciente de México. Y gracias a la actitud pasiva de las dirigencias PRIistas ante el actuar de su gobierno, esta desaprobación se trasladó al partido llevando a ser sinónimo PRIista y corrupto. Veamos lo que está diciendo, mismos PRIistas están diciendo que ahora sinónimo hablar PRI, corrupción, es sinónimo, corrupción, PRI, PRI, corrupción, son sinónimos de tal manera que pues este partido ha perdido tanta, tanta credibilidad y son críticos alguna parte de esos militantes. Pues bueno amigos, vemos cómo mientras López Obrador avanza en su popularidad, mientras avanza en su gobierno, pues la oposición pues se empieza a destrozar entre ellos mismos, porque obviamente también este mensaje de estos militantes son algunos de los que seguramente van a querer apoderarse de la dirigencia nacional y según esto renovar, renovar el partido, pero bueno pues los ciudadanos serán los que tengan la última palabra. Muchas gracias amigos, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like, compartir esta información para que más personas se enteren. Gracias, adiós.